Yo tengo un costo en el alma Yo tengo un costo en el alma Yo tengo un costo en el alma Yo entiendo, ¡aleluya!, lloración Como el río de agua viva Yo entiendo un costo en el alma Yo entiendo un río de agua viva Yo entiendo un roso en el alma ¿Qué? ¿Qué hacen vestidas así? Ridícula, no sé qué parece Parece el gimnasta de la época de la Esther Williams Una cosa espantosa ¿Qué hacen vestidas? A usted le pregunto, porque no tiene seso ¿Qué hacen vestidas así? Lo que pasa, don Enrique Es que nosotras venimos llegando de la playa ¿Fuimos a pasar el fin de semana largo? ¿Al Quisco? Ay, señor No fuimos al Quisco Fuimos a las playas en general Y llegamos recién Porque estuvimos cuatro días paradas en el peaje ¿Está acá de calor? ¡Ay, Algelica! ¿Qué exagerada? ¿Cómo va a estar cuatro días en el peaje con calor? ¿Usted cree que...? ¿Sabe lo que pasa, señor? Usted no se da cuenta del calor que hace ¿Sabe por qué no se da cuenta? Porque usted pasa arriba de su porch Cayen Cayen ¡Ay, Algelica! Cayen ¿Usted está arriba de su porch? Con aire acondicionado Sí Con asientos reclinables Sí Con climatizador Sí Con la boloco ¡Ay! ¡Venga! ¿Hasta cuándo, pobre boloco? ¿Hasta cuándo? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ya se acogió a jubilación la otra veja y usted sigue molestando a mi? Señor, por favor, respete ¿No me puede buscar algo más juvenil, Algelica? Algo más, no alceso Se nota Se lo llevó el profesor Salomón ¡Dígame! ¿Qué pasa? Cuénteme, ¿qué es eso? Sí, yo le quiero contarle Quiero decir, gran fariseo Bueno, feo Y usted, sí ¿Por qué no me dice farisea? Ella es farisea ¡Nil, se te ocurre, Algelica! Juan ¡Cállese! ¡Ay, tú, Juan! ¡Alceso! ¡Cállese! ¡Oh, Juan! ¡Ya! Que no le salga el yo Usted no tiene idea, señor ¿De qué? Como vive el resto de los mortales Dígame una cosa ¿Usted sabe lo que es subirse a un metro a las 7 de la tarde? Con toda esa gente Con calor Con olor a... ¡A Eva! ¡Gélica! ¡Cállate! ¡Nunca tanto! El olor suyo es insoportable Ese no es el tema Usted, usted pestila No, Ede Pestila Señor, sus palabras me resbalan ¿Usted lo sabe lo que es subirse a un bus e ir a Arica? ¿27 horas sentada calentando el asiento? No Angélica perdió su glúteo derecho Y todo por conocer el morro A propósito, Angélica, ¿qué te pareció el morro? ¡Venca! ¡Ay, Angélica! ¡Venca! ¡Por favor! Por favor A ver, déjese de hablar tonteras Que importa como le parezca el morro a usted por último Porque no mejora ni empeora el morro con su opinión ¿Se puede saber qué fue de hacer a la playa? Nosotras No me conteste a bañarme Eso sería lo lógico, señor Nosotras no nos vamos a bañar a la playa Nosotras fuimos a limpiar todas las playas del pecado Fuimos a sacar la promiscuidad Con nuestra empresa Que se llama 1, 2, 3 ¡Exorcismo! ¡Pres! Y limpia toda la gente del pecado Era un pecado ¿Sí? ¿Qué se llama? Imagínese Imagínese, don Enrique Llegamos a la playa Y estaba toda la gente desnuda Desnuda Con sus cuerpos ahí Tal cual ¿Este mente al aire? ¡Ay! Tal cual ¡Gélica! ¡Mánico! ¿Qué es lo que vio usted? No, no le pregunte ¡Gélica, basta! Estaban tal cual Don Gópez Los echó al mundo Con todos sus cuerpos al aire Y salen revolcándose en la arena Y es por eso que nosotras Queremos limpiar a todas las playas De la promiscuidad Y por eso Hemos traído Una colección de traje baños De primavera-verano Un avance de temporada Que me han dado a un gospel A continuación Bueno, Angelica Los deleitaremos Con nuestra colección Primavera-verano Que pasen los gospelizados ¡Ay, no! Con otra colección ¡Miren qué lindos se ven! ¡Miren qué lindos se ven! ¡Gélica! ¡Tenle lado! ¡Me sobra con el que es que está! ¡Lucas, eh! Menos mal Lo trajo a Pancho El sur de modelo ¡Ay, no! El barato no lo ve Muy bien Se van preciando Fantástico ¿Qué le parece a Don Enrique? Fantástico 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 Caras nuevas En el modelaje Quiere que le diga una gota Esto es como del año 2 Pero del año 2 A-D-G Antes de Don Góspel Esto es lo más salvaje que yo he visto en mi vida A ver ¿Qué significa tamaña? ¿Qué fue lo que dijo? A-D-G Antes de Góspel No sé Antes de Don Góspel No se meta con Don Góspel Porque si usted se mete con Don Góspel Se mete con nosotras A propósito ¿Cómo le fueron? ¿Cómo le fue? ¿A sus candidatos alcalde? ¿Cómo a Loli? ¿Cómo a Loli? ¿Cómo a Loli? ¡Ay! Bueno sé Cada país elige lo que se merece Nada más El mío salió ¿De dónde salió, señor? No salió Elegido No salió ninguno No salió del hoyo Se metió al hoyo No salió ninguno, señor Eso quedó A-D-G Anos pasado Qué añejo Qué añejo No haga propaganda política No hagas ninguna propaganda Son todos comunistas Ustedes Los, los, los Así Los bigotú Ya Si sigue Usted se sigue viendo ridícula Con alcalde o sin alcalde ¿Y dónde dejó la pechuga? ¿Qué? ¿Cómo dice esa ropa? Se la llevó también el otro ¡Cállese, señor! Yo no voy a permitir Que le hables a Angélica ¡Es un ladrón! A- 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 No, ¿tá? Se siguen viendo igual de ridícula Con esa ropa Yo les pediría Que se pudieran cambiar Nosotras Andamos con estas prendas Con estas investiduras Por orden de Don Gospel Para vestirnos así en las playas Las playas Por ejemplo Esta es la playa Con su fleco, barquillo Con su fleco Con su fleco Con la palmerita Pan de huevo Kelka ¡Kelka! 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 Pero ¿sabe qué? ¿Qué? Todo lo que usted me diga Me resbala Porque yo estoy feliz Con Angélica Con nuestros modelos ¡Mire por ejemplo! ¡Ey! ¡Mire este modelo! ¡Él luce un... Este traje lo hace ver Lo hace ver muy... Muy bien Le realza su natural estilo ¡El pistilo! ¡Ay! ¡Kelka! ¡Kelka! ¡No! Y mire Le hace resaltar Su cara... Su cara linda Su cara tierna ¡Bonito sí! Su cara nueva Su cara de huea ¡Kelka! 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 Y mire por acá Si me permite Si me sigue la camarita amiga Mírela a ella por favor Ella está hecha A nuestra imagen Y semejanza La cara de ganza ¡Kelka! 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 Por favor Yo pensé que era la Claudia Smith Pero no ¡Ven! Así me gusta esta actitud Ella lo ignora por completo ¿Quieren que le diga una cosa? ¿Se pueden correr un poquito hacia allá por favor? ¿Qué le pasa? Usted también ahí que parece que anduviera Recién inflado ¡Córrete para allá! ¡No me trate así a mi cara! ¡Vamos para acá seguidores! Por favor Yo le voy a mostrar Yo le voy a mostrar Lo que Don Gospel Hace para nosotros No para la gente rara como usted ¡Gente rara! ¿Cómo es lucir la mujer en la playa? Tito, música por si acaso ¡Vamos! 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 ¡Hola, Torque! ¿Qué va a hacer? ¡Qué va a hacer! ¡Pare sus malas costumbres! ¡Y otra cosa! ¡Dice cualco usted! ¡No quiero tocarla! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo usted?! ¡Qué agente se le ocurre mostrar esto tan... ¡Grandito! ¡No, Ancélica! ¡No! ¡Esto es tan... ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate la boca! ¡¿Qué sabe usted?! ¡No! ¡Esto es tan... ¡Oscuro! ¡Ay, Ancélica! ¡Redondito! ¡No toque! ¡No toque! ¡Eso es tan... ¡Ese es Black Hole! ¡Ay, Ancélica! ¡Cállate! ¡Oiga! ¿Qué es lo que ha dicho? ¡Ven que trae reminiscencias de chicureo! ¡A venga, Ancélica! ¡Esto es tan promiscuo, señor! ¡Ustedes! ¡Ustedes, Bataclanas! ¡Tienen metido el rabo de flecha entre las zancas! ¿A dónde? ¡Entre las zancas! ¡El rabo de flecha! ¡Ahí! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Ustedes! ¡Qué asco, señor! ¡La promiscuidad! ¡Qué asco! ¡Y mira, Ancélica! ¡Ah, qué oso! ¿Qué tenemos aquí? ¡Déngame una cosa! ¡Déngame una cosa! ¿Usted sigue con Pato Laguna? Sí. ¡Ay, porque usted viene y va! ¡Viene 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 y va! ¡Sí, mamá! ¡Tú sabías que ella quería ser primera dama y... ¡Y cagó! ¡Sí! ¡Qué lástima! Un momentito. ¡Aquí mi vida, se la vi! ¿Este programa es tolerancia cero? ¿Se habla de política acá? ¿Quiere que saque las garras? ¡Mira acá, Lucas! ¿Usted no es la que está en calle 7? ¿No le da vergüenza con la edad que tiene? Ella con la edad que tiene debería estar... ¿En un pediátrico? ¡Sí! ¿En la calle 40 debería estar? ¿En la calle 40? Digo, más que la 7. ¿Las calles que recorre usted? Por favor, señor. Foria, avenida. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Es pariente suya! ¡Una de las suyas! No se puede distinguir cuál es su pecho y cuál es su espalda. ¡Esta! ¡Esta es la espalda! ¡Ay, qué gracia! ¡Ah! Oiga, cuidado con las pepas, ¿ah? Y una cosa, un consejo. Cierre la boca para que no nos raye el piso. ¡Érica! ¿Tiene lo que dijo? ¿Que cierre la boca para que no raye el piso? El piso. Quiere que le diga una cosa, pero... ¿Qué pasa, señor? De ese vuelta a usted, por favor. ¿Qué va a hacer? Aquí sí se diferencian un poco. ¡No le toquen! ¡Gélica! ¡Gélica, le falta un glúteo! ¿Qué le está tocando? ¡Ah! ¡Por favor! ¡Hácelo glúteo! ¡Gélica! ¡No es necesario! ¡No es necesario! Por favor, señor. No, 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 no. ¡Basta de tocar! ¡Controle sus bajos instintos! ¡Al menos aquí, en televisión! Para que usted vea... ¡Gélica, al lado! Oiga, para que usted vea... Estas son mujeres de verdad. Así tiene que ir la gente a la playa. ¡Mire! 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 ¡Mire el fronte! ¡Mire el fronte! ¡Mire! ¡Si no voy a tocar! ¡No necesito tocar! ¡Mire! ¡Mire cómo están! ¡Mire! ¡Tito Música! ¡Mire! 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 ¡Los rehabilitados de la orquesta! ¡Los del baile de los que sobran! ¡Oye, qué te pasa! ¡Sí! ¡Tú! ¡El que lleva la mejor tajada! ¡La promiscua de la Ina! ¡Sí! ¿Cómo que no eres promiscua? ¡La Ina es promiscua! ¿Quiere que viva? ¡Usted es promiscua! ¡En algo tienen razón de repente! ¡Es la bruta de las promiscuas! ¡Por eso! ¡Sí! ¡Por eso este programa mucho está como está! ¡Está llevadora a punto! ¿Ustedes supieran lo que hace Ina cuando se encierra en su oficina? ¡Lo único que le falta es ir al Kiko! ¡No! ¿Quiere que hable, señor? Mejor me voy a quedar callada. ¡Todos ustedes, asquerosos retorcidos! ¡Ay, no me toquen! ¿Cómo dice otra cosa así? ¡Todos asquerosos promiscuos retorcidos! ¡Y usted, y ustedes bataclanas! ¡Con cuerpos arrepentidos! ¡Arrepentidos! ¡Necesitan! ¡Momentito! ¿Quién le dijo que no han arrepentido? ¡Tiene todo arrepentido, señor! ¡Voy feliz! ¡Ustedes necesitan el polvo de la salvación! ¡El 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 polvo de la salvación! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Discúlpela, no, discúlpela. Lo que pasa es que Angélica no fue amabantada. Porque ella se reproduce por huevo, pero no es nada personal con usted. A ella no le gustan sus pechos. Ya, ya, déjese hablar tontero y corte el escándalo. 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 Un escándalo. Ya, corte el deseo, mi hijita. Corte el... ¿Cuál es la palabra que ellas ocupan? Escándalo. Escándalo. Un escándalo. Una más. Repita. Repita la posición. Tito, escándalo. Escándalo. Es un escándalo. Escándalo. Es un escándalo. ¿Cómo, Dracío? En aquella discoteca. ¡Va, recala! Se han fijado, perdón. No la vaya a pisar, cuidado. Se han fijado. No me toques, no me toques, señor. ¿Se ha fijado quién está ahí? ¿Dónde? ¡Ah! ¿Cómo no se habíamos dado cuenta? ¡Mira! ¡Angélica! ¡Ay, por fin la dejaron entrar! Usted siempre hace la fila, pero aquí discrimina, porque este programa... ¡Gosperianas! Aquí discrimina, entonces usted tiene que pedirse de largo de comer. ¿Se puede saber, perdón, que... ¡Ah, te lo falté por otro glúteo! Ese glúteo que tiene, ya. ¿Se puede saber a quién saludan? ¿A quién nos dijo usted que no nos habíamos fijado? ¡No! No, yo le digo... ¿A qué? ¡Ay! ¿A mi invitada? ¡No! Usted se equivocó, tiene que estar en el público. ¡Vaya a sentarse! ¡Oiga! ¿Mi famosa modelo? ¿Qué es ella? Belén Hidalgo. ¡Ah, ya! ¿Qué es? Belén Hidalgo. ¡Ay, ya, qué bonita! Pero... Venga, a ver, a ver si con un paseo... Pero mírela bien, por favor, mírela bien, porque aquí no hay ni un pecado, de nada. A ver, pero... Ella es la famosa modelo. Es una famosa modelo que se llama Belén Hidalgo y que está como... Ya. Como quiere. Bonita modelo. ¿Y qué más hace? ¿Ha escrito un libro? ¿Ha plantado un árbol? Dígame una cosa, ¿ya sabe escribir? Bueno, por supuesto. ¡Ay, entonces vamos a comprobarlo! Argelica, voy a buscar la pizarra, por favor. El camino que lleva Belén. ¡Gélica! La tonta Rusia no sabe ver... ¡Gélica! Tenga ahí el borrador, por favor. ¡Gélica! Necesito que me escriba aquí la palabra Oyejo y la palabra Inverbe. A ver... Oyejo, Oyejo. No, no voy a decir nada. Desde ahora, ya. Oyejo. Es un hoyo distinto el de Oyejo. Tic, tac, 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 tic, tac. Ya, y ahora Inverbe. Vamos. Inverbe, que te quiero verbe. ¿Qué significa eso? ¡Ay, me pican los ojos, por favor! Quiero mostrar esto a la pantalla. Para que todo el mundo... ¡Gélica a mi lado! Argelo lo que tengo. Para que todo el mundo vea... ¿Cómo, la modelo? No molesta a mi invitada. ¿Escribe? Quiero decirle que Inverbe no se escribe así. ¿Cómo se escribe? I-M-I-M. B alta, E-B-E, el Inverbe. Quizás usted pensó que es un Inverbe pequeño. Yo lo escribí como tú lo pronunciaste. Ese es como el inverno. Es que usted pronunció malo, usted dijo Inverbe. ¡Ay, señor! No me venga a corregir. Usted dice así Inverbe. No me venga a corregir, señor. Usted que escribe Ollejo, sin H. Por último, me da lo mismo que escriba Ollejo como tenga ganas. ¡No la recorra, señor! Pare sus bajos instintes. ¿Cómo la voy a recorrer? Por favor, yo que no estás sin pensar. Sáqueme de acá. Vamos a cerrarme. A ver. No molestes a mi invitada. López, mañana mandáis la camisa a sacarle el punto negro. Yo no estoy molestando a nadie, señor. Angélica, a mi lado. Esta es mi lado. A ver, ¿qué tengo? Acá. Yo no la estoy molestando. Simplemente quiero saber por qué está aquí, por qué anda vestida así, si ella es una modelo. ¿Cómo anda vestida? Quiero saber... Mire con ese traje, por favor. Promispo. ¿No tiene a nadie que la mande? A nadie le diga lo que tiene... ¡Claro! ¡Es malo! ¡Angélica! Ahora, ahora me... Pero, 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 ahora me cuadra. ¡Angélica lo cuadra todo! ¿Pero cuadra? ¿Qué es nada? ¿Usted es? ¡Angélica! Ella es la que estaba... La que estaba casada con... ¡El demonio Tasmania! ¡No, Angélica! Ella... ¿Cómo dijo? ¡No! Ella era el que dijo lo que estaba... Casada con el demonio Tasmania. ¡No! Ella estaba casada con... ¡Onejo no va a otra edad! ¡Ay, no, Angélica! No, ella estaba casada con... ¡Con el profesor Rosa! ¡Angélica, no! ¿Con quién? ¡Con el profesor Rosa! ¡No! ¡Con la Patti Maldonado! ¡No! ¡Con el profesor Salomón! ¡No! ¡Mucho menos! ¡Con el profesor Salomón! ¡Angélica! ¡Angélica! ¡Por! ¡Con ya va a dejar! ¡No, Angélica! ¡Cállate, por favor! ¡Con Adrián y los naos negros! ¡Ay, cállate, cállate! ¡Con la Patti Maldonado! ¡Cállate! ¡Ay, lo pensé, lo dije! ¿Lo dijiste? ¡Ya no me estás ayudando! ¿Estás ayudando? No, ella... La que era cuñada de este hombre de brazos cortos. ¡Oiga! ¡Oiga! No, porque ganaron una cagada elección de alcalde, va a venir a faltar el respeto, ¿a qué me entendió? ¿No te falta el respeto? Él es el presidente de la república y aquí se le respeta. ¿En Obama? ¡Esta! ¿De otro color? ¿O no? ¡Ella! ¡A su lado! ¡No, mira! ¡De un calco! ¡Déjame tocar a quien quiere y no lo puedo tocar! ¡Por favor, señor! ¡Me tengo que tener a todo el mundo! ¡Ella! ¡No me toque! ¡No toque mi cuerpo original! ¡Ella! ¡Ella es Angélica! ¡Esta! ¡Ella! ¡Esta! ¡Ella! ¡Esta! 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 ¡Más pecador de todos! ¡Esta! ¡Déjame, mamá! ¡Con el señor de la noche! ¡Déjame, mamá! ¡Ella! ¡Ella estaba casada con el negro piñera! ¡Cholo! ¡Cholo! ¡Ella sí! ¡Usted sí que está todo recorrido! Todo eso! ¡Está llena de frlio... ¡Muy bien! ¡De pecado! ¡Y está lleno completamente! ¡Sexo! 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 ¡Sexo!